Hemos tenido en lo que hace Villa General Belgrano, en Santa Rosa, en Embalse y otro en Villa Ayacanto. Bien, en el caso de los cóndores se registró un hurto, esto nos remitimos al viernes precisamente, estamos hablando de bicicletas. En la localidad Embalse hubo una aprehensión por delito. ¿En qué circunstancias ha sido esto? El delito está encuadrado dentro de la usurpación. Ahí respondimos a una directiva de fiscalía en la cual aprehender a la persona si persistía dentro del terreno. Bueno, la persona estaba fehacientemente dentro del terreno, por lo cual fue detenida después de la disposición de la fiscalía. También damos cuenta del viernes en Villa Claverano la aprehensión por hurto. ¿Esto sucedía en un local comercial? Sería un conocido supermercado de Villa General Belgrano, donde dos personas de 17 y 19 años habrían sacado elementos sin pagarlos. Habrían sido alertados por los guardias de seguridad y en las afueras del local se les procedía la aprehensión y recuperó los elementos. Ya pasando al día siguiente, el sábado, lo que comentábamos al comienzo, Embalse, donde fueron los dos accidentes, y luego también en la misma localidad, violación de domicilio, dice, aquí en la zona rural de Tercero Ursina. Sí, en este caso también siguen los problemas de disrupaciones. Una disputa por un terreno debó a una gresca, en la cual hubo, terminaron tres detenidos en ese lugar, de 30, 27, 17 años, por estar en el interior de un domicilio, sin el camiso de su propietario. En la localidad de La Cumbrecita se registró un hurto. Claro, esto fue en la zona de La Pampita, donde son los estacionamientos. De una camioneta, sacaron del interior de una mochila, dinero, moneda nacional y moneda internacional también. También en Vicesacanto, un robo. Sí, esto fue en una vivienda de alquiler, una vivienda de temporada, en la cual a través de una ventana ingresaron y sacaron un televisor de 32 pulgadas. La familia es de origen de San Francisco. Un hurto también en Santa Rosa de Calamuchita fue denunciado. Sí, en este, desde el exterior de una vivienda, sacaron una garrafa de 10 kilogramos. Esta garrafa estaba únicamente conectada y no tenía medidas de seguridad o medidas de sujeción. Pasando también al día siguiente, ya adentrándonos en el domingo, los controles vehiculares que se han sucedido. Y en embalse, ¿fue allí el control específicamente? ¿Siete motos secuestradas? Sí, siete motocicletas por distintos tipos de interacciones, conducción peligrosa, sin el estado de la moto. Y había uno que tenía, estaba conducida por menor edad y otro con bajos efectos de alcohol. En Villa General Bengrano se registró un robo en un domicilio. ¿Esto en qué barrio ha sucedido? Esta habría sido en el barrio de Loteo Bertones. Con la particularidad de que hubo, en la misma franja horaria, escribamos que fueron dos viviendas a la expansión vulnerada. Una en la cual violentaron a una vidriera, dieron vuelta los elementos de su interior, pero no se llevaron nada, por lo menos no nos han aclarado como que haya algún faldante en la vivienda. En otra vivienda al lado, sí se llevaron a la moto, hicieron la misma modalidad y se llevaron a la moto. En este sentido, los vecinos que allí también, al igual que muchos de los barrios, cuentan con la comunicación a través de WhatsApp, y allí, bueno, por supuesto movilizados por esta sucesión y así continuada, y que decían que habían advertido la noche anterior de un vehículo que estaba rondando, merodeando, con las luces bajas, tres personas estiman que había en su interior, y que se había comunicado en la policía, en ese mismo grupo de WhatsApp, y que no asistieron, dicen. No, en realidad sí asistieron, sí fueron contestados en el grupo, y luego chequearon los grupos de WhatsApp de cada una de las localidades, en una forma casi permanente, para ver cómo es la respuesta nuestra, es una forma de devolución, y sí figura que se cae por un vehículo con tres sujetos, fue buscada en la zona, pero no la encontraron en ese momento, la respuesta estuvo, pero no fue justamente en ese momento en que hayan sido los hechos sobre las viviendas. Claro. El tema cómo es que funciona, ¿no? Lo de los grupos se hacen ágiles, estas cuestiones también, como que se van aceitando, como se dice, mejorando en cuanto a la practicidad, y como para que los vecinos, que dicen no tener la respuesta inmediata, que se pueda acelerar así los tiempos, o notificar que sí se ha pasado, por ejemplo, o que no habría novedades. Claro, me parece que son grupos de alerta, entonces la gente da una alerta, y por ahí no se está contestando si estamos viendo, porque eso puede infligir a lo que son las leyes de convivencia entre un grupo, que son el ok y el, ¿cómo se llama?, el gracias, los aplausitos, y todos los íconos que suelen poner ahí como respuesta en un mensaje. Lo que sí damos respuesta es a nivel judicial, y dejamos plasmado judicialmente cada intervención policial, o a través de los libros de guardia, cada movimiento móvil policial. Pasamos a otra localidad, en Villa Zacanto, se registró un robo con aprehensión. Sí, en Zacanto, sobre todo en la plaza, y bajo la misma forma en la que veníamos charlando, de las alertas por los grupos de WhatsApp, dan cuenta de una persona que estaba merodeando, se la controla, y bueno, da con pie la característica de una persona de la que estábamos buscando, y justamente ahora se están practicando algunos allanamientos en base a esta detención. Y en la cumbrecita también un robo, de hace algunos días atrás, y que fue notificado también, denunciado. Sí, el hecho habría sido el viernes, y fue denunciado recién ayer a esta persona, que no estaba en su domicilio, no era un domicilio de vivienda permanente, y le sacaron un televisor a Esmar, un equipo de música, y alguna ropa, y utensilios de cocina.